¿Cómo están amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales? Saludarlos con el gusto de siempre. Amigas y amigos, en este momento me encuentro en la zona poniente de la capital Michoacán. En este lugar donde se generó un percance automovilístico, un siniestro automovilístico. Y pues bueno, vean ustedes, largas filas de autos. Y es que en esta zona colisionó este taxi con esta motocicleta, taxi y motocicleta. Como resultado, pues el mismo chofer del conductor de la motocicleta, de esta motocicleta, pues terminó estrellando el parabrisas con su cabeza. Allá está enfrente el motociclista. Allá está enfrente el chico motociclista y pues sí, terminó. Ahora sí que es destrozando, destrozando la misma el parabrisas de este taxi. Es un taxi, vamos a ver de qué línea es, trae placas particulares. Ah, no, sí es del servicio público LBA, sí, son placas del servicio público. Y pues bueno, este impacto que se da aquí en este lugar. Vean cómo quedó el parabrisas, así lo destruyó con su cabeza este jovenazo. Destruyó el parabrisas con su cabeza, qué hombre, qué cosas. El chico se encuentra con algunos dolores en uno de sus pies y obviamente en la cabeza, pero no quiso ser trasladado a un hospital. Dijo pues que ya él se encargaría de checar, de checarse de manera propia. Por lo pronto, esto es lo que está sucediendo. Bueno, entonces, así está la cosa, amigas y amigas, que nos vienen a través de esta red social. Pues ya, ahora sí que están subiendo este taxi a la grúa. Ahí está, mira, vean. Ahí quedó. Ahí fue así. Otro de moto, otro de moto, moto y taxi, moto y coche. Pues ahí está, quedó todo dañado. La motilla, pues también quedó toda lo que viene siendo manubro, suspensión y paro, sí. Ahí está. Es un taxi, dice sitio Las Américas, sitio Las Américas. Pues bueno, así está la cosa. Manejen con calma, con cuidado, en este choquecito que se da aquí en Madero Poniente.